Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo por tu amor, misericordia, por permitir Señor que podamos tener estos espacios donde meditamos en tu palabra y meditamos en verdades tan importantes como es tu carácter Señor y como es en este caso el día de hoy tu decreto divino Señor, te pedimos que a través de la misma palabra de la escritura y de la exposición de la clase que oramos para que sea clara y fiel a tu palabra tú puedas darnos a entender este fenómeno maravilloso del decreto de Dios el día de hoy vamos a estar meditando Señor en las características de este decreto que lo hacen el decreto de Dios y por esa razón hoy te pedimos que nos acompañes que nos ayudes y que seas tú capacitándonos Señor tanto para la labor de enseñar esa verdad como la capacidad de abrazarla, entenderla y vivirla Señor en el nombre de Jesús bueno, más que todo ser conscientes de ella porque como veremos el decreto tuyo solo depende de ti su cumplimiento más bien que seamos de los que entendemos este fenómeno Señor y te demos gloria a ti en tu soberanía, en tu poder y en tu obra Señor porque finalmente será tu voluntad la que siempre se cumplirá te damos gracias por este tiempo lo ponemos en tus manos Señor y lo presidimos como también que los estudiantes lo reciban dependiendo completa y absolutamente de ti en el nombre de Jesús amén y amén muy buenas noches mis hermanos bienvenidos hoy estamos en nuestra clase semanal de teología sistemática nuestra segunda materia que es doctrina de Dios o teología propia y pues el día de hoy tenemos nuestra segunda parte de la clase que comenzamos ocho días atrás conocida o llamada el decreto de Dios el decreto de Dios en el día de hoy vamos a ver precisamente el desarrollo de las preguntas que ya comenzamos la semana inmediatamente anterior entonces la semana pasada hablábamos de cómo el Señor estableció todo lo que sucedería antes de la creación eso ya lo contestamos ahora cómo lleva a cabo esos propósitos y cómo si Dios controla todas las cosas pueden nuestras acciones tener verdadero significado es lo que estaremos hablando el día de hoy eso será lo que precisamente estaremos hablando el día de hoy recordemos un poco la definición que vimos la semana pasada el decreto de Dios es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede algunas personas no lo llaman el decreto de Dios en singular sino como que pensando en toda la serie de decisiones que tuvo que tomar el Señor para que sucediera lo que tenía que suceder no lo llaman en singular sino lo llaman en plural los decretos de Dios y este decreto o decretos como lo llaman algunas personas se ha establecido desde la eternidad y hace referencia al control soberano de Dios sobre todo reino y sobre todos los eventos hablábamos la semana pasada de que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a ocurrir no sólo con respecto al plan de salvación sino en cuanto a todos los fenómenos que suceden desde que se inició la creación hasta la eternidad el día de hoy vamos a ver como segunda parte el decreto de Dios y sus características características propias del decreto de Dios y la primera de esas características es que el decreto de Dios es un decreto sabio es un decreto sabio cuando hablamos de la sabiduría divina tenemos que apelar al consejo de Dios y la palabra consejo que es uno de los términos precisamente mis hermanos por medio de los cuales se designa el decreto sugiere cuidadosa deliberación y consulta de parte de Dios puede contener una sugerencia con respecto a una intercomunicación entre las tres personas de la Trinidad para finalmente decidir lo que se decidió se decidió Pablo hablando de la revelación de Dios en Cristo dice lo siguiente Efesios 3 del 8 al 11 a mí hablando el apóstol Pablo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro Señor entonces cuando hablamos de la sabiduría del decreto se deduce también que de la sabiduría desplegada en la realización del propósito eterno mis hermanos la sabiduría de Dios se muestra en la selección de los mejores fines y de los medios más apropiados para cumplir tales fines palabras más palabras menos todo lo que sucede en el decreto de Dios son las mejores decisiones que Dios pudo haber tomado pero no solamente las mejores decisiones son las que están presentes en este decreto sabio sino también los medios más apropiados para que se cumpla ese decreto acuérdense que el decreto de Dios no se va a cumplir por generación espontánea el decreto de Dios se va a cumplir a través de los medios que el Señor ha establecido que se cumpla alguna vez tenía la oportunidad de hablar con alguien y esta persona como que muy confundida de parte de Dios me decía pero porque Dios permite que suceda esto aquello y lo otro bueno el Señor no solo lo está permitiendo el Señor lo decretó y el Señor decretó como sucediera como sucedieran esos eventos exactamente como sucedieron los eventos fue la forma en que Dios decretó que se que se suscitaran y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta ahora todo lo que ocurre ocurre porque era lo mejor que podía ocurrir aún lo malo acuérdense que de eso malo vamos a hablar más adelante en una clase pero también los medios a través de los cuales ocurrió lo que ocurrió es precisamente los medios que el Señor decretó en los cuales se suscitaran esas situaciones el Salmo 104 24 por ejemplo dice cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios y proverbios capítulo 3 el verso 19 dice Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia entonces mis hermanos no podemos decir que haya algún evento que haya sucedido que suceda o que sucederá en el universo el cual Dios no haya determinado que suceda y aún a pesar de que no lo entendamos en su momento es lo mejor que pudo haber sucedido y los medios a través de los cuales se suscitó ese evento o esa situación Dios mismo también determinó que fueran los medios a través de los cuales se suscitaran mis hermanos que nosotros con nuestra teología tenemos que ser coherentes cuando hablamos de que el Señor fue el que el que sabe todas las cosas y que todo sucede por su soberanía no tenemos otra forma de asumir estas verdades de hecho hablando del decreto sabio de Dios dice precisamente Berkof lo siguiente lo siguiente sería un error inferir el plan de Dios es el resultado de alguna deliberación que implique escaso conocimiento o duda es decir dice Berkof que las decisiones que Dios las toma no las toma mientras aprende pero tampoco mientras duda porque simplemente indicaría lo contrario es a saber que en Dios no hay ningún decreto ciego antes únicamente un propósito inteligente y deliberado si Dios toma las decisiones que toma no es para ver qué va a pasar no el Señor tomó las decisiones que tomó porque son las mejores decisiones habrá mucho en el decreto que sobrepase precisamente nuestro entendimiento mis hermanos habrá mucho en el decreto de Dios que pueda pasar o superar nuestro entendimiento y sea inexplicable para la mente finita de los seres humanos pero nada se hallará en él que sea irracional o arbitrario Dios formó su determinación con sabia visión y conocimiento A.W. Pink que es el autor que estamos leyendo del libro que les recomendé y que les envié para los atributos de Dios dice cuando alcancemos los límites de lo finito y miremos hacia el misterioso reino de lo infinito exclamaremos oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios A.W. Pink que está citando esta exclamación de admiración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos luego de haber explicado el evangelio y de reconocer que esa decisión del plan de salvación solo pudo haber salido de la mente sabia de Dios de la mente sabia de Dios si nosotros creemos en principios como que Dios es bueno es sabio y que todo lo sabe omnisciente mis hermanos debemos también creer que el Señor tomó las mejores decisiones de todo lo que sucede ahora la segunda característica del decreto de Dios es que es un decreto eterno y que significa eso de que es un decreto eterno bueno el decreto al ser un acto interno del ser divino es decir un consejo divino es eterno en el más estricto sentido de la palabra cuando hablamos de que es eterno es que es eterno en el más en el más estricto sentido de la palabra sobre la predicación por ejemplo del evangelio a los gentiles el autor de hechos dice en el capítulo 15 verso 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos es decir desde el principio y también mis hermanos sobre nuestra elección dice el apóstol Pablo en Efesios 1 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y también dice segunda de Timoteo 1 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos es decir que el decreto de Dios siempre ha existido el decreto de Dios es eterno es eterno y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta nuevamente a W PIN que voy a estar citando mucho el día de hoy dice suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que han inducido al altísimo a tomar nuevas resoluciones esto significa que los conocimientos de la deidad son limitados decir que en algún momento del tiempo el Señor decidió el decreto de Dios es decir que la deidad es limitada y que con el tiempo va aumentando en sabiduría lo cual sería una blasfemia horrible porque iría en contra de su atributo de la omnisciencia del Señor tercera característica del decreto de Dios el decreto de Dios es eficaz y esto que significa que es eficaz todas las cosas que él ha determinado en su decreto se llevarán a cabo ya que estoy tomando una porción de la definición de lo que significa el decreto de Dios todas las cosas que él ha determinado en su decreto se llevarán a cabo esto no quiere decir mis hermanos que Dios ha determinado a ser él mismo que acontezca todas las cosas incluidas en su decreto mediante una aplicación directa de su poder no sino solamente que él ha decretado que ciertamente acontecerán es decir que nada frustrará su propósito vuelvo y le repito su decreto se cumplirá a través de los medios a través de la misma creación y de las criaturas entonces en eso no tenemos problema y ninguna situación para aceptarlo dice también mis hermanos este este interesante estudio que estamos haciendo de hoy tenemos que también aclarar lo siguiente en todos los casos en que Dios ha decretado un fin ha decretado los medios para dicho fin dice a el decreto mismo determina en cada caso que el evento se efectuará mediante causas que actúen en una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento que se trata de esta manera en el caso de cada acto libre de un agente moral el decreto determina al mismo tiempo que miren lo que el decreto determina al mismo tiempo el decreto determina el agente libre que el acto será enteramente espontáneo y libre de parte del agente y que con toda seguridad el acto será el que tiene que ser según el decreto de Dios voy a ponerles un ejemplo con mi esposa nosotros planeamos muchas cosas en nuestro matrimonio y entre ellas planeamos que luego de un tiempo determinado de matrimonio íbamos a buscar tener un bebé o sea nosotros queríamos de alguna manera disfrutar de nuestro matrimonio y no tener tan pronto hijos mi esposa estaba haciendo la universidad ella no había terminado acababan de operarla de la rodilla muchas situaciones habían y precisamente ella queda embarazada el embarazo fue un embarazo normal muy felices nosotros y nace la niña nace Elisa lo tremendo del asunto es que cuando vamos a nuestra primera cita para que le revisen a la niña y todo esto a nosotros nos preguntan que si la niña fue planeada y nosotros le decimos a la doctora que nos atendió la niña no fue planeada pero fue muy anhelada y les digo una cosa mis hermanos Dios había determinado en su decreto eterno que Elisa naciera en la fecha que ella nació en esa fecha exacta que ella naciera en ese momento él fue el que lo determinó ahora quien es el agente libre el agente libre es Adriana y soy yo ahora el acto sería enteramente espontáneo y libre tan espontáneo que ni lo habíamos planeado ahora con toda seguridad el acto será el acto que tenía que ser según el decreto de Dios entonces mis hermanos eso es lo que significa lo que estoy hablando en esta diapositiva todo está bajo el control divino de Dios él lo ha decretado pero fui yo fue Adriana los que quedamos embarazados bueno me incluyo yo ¿no? mi esposa y lo tremendo del asunto y lo maravilloso es que aunque nosotros teníamos otros planes Dios tenía otros y Elisa es una tremenda bendición para nuestro hogar y Elisa ha sido una tremenda bendición en nuestro matrimonio y lo tremendo del asunto es que aunque nosotros habíamos planeado muchas cosas independientemente de eso también somos responsables de lo que sucedió y somos gratamente responsables espero que con este ejemplo puedan tener un poco claro lo que estoy tratando de decir en esta oportunidad hay varios casos en la escritura donde vemos precisamente como este punto puede ser un poco iluminado por ejemplo Herodes Poncio Pilato los fariseos ellos determinaron matar a Jesús Proverbios 19 21 dice muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá a mí me parece interesante algo mis hermanos me parece interesante que los fariseos muchas veces insistieron en que al Señor Jesús no se le arrestara durante la fiesta de la Pascua fue algo en lo que ellos insistieron pero de manera providencial llega Judas y les ofrece a ellos entregar a Jesús precisamente en la fiesta de la Pascua ellos no van a perder esa oportunidad y a pesar de que tenían otros planes finalmente acceden a la oportunidad que les está dando Judas porque aunque ellos tenían en su corazón que no fuera en la fiesta el Señor había determinado desde antes de la fundación del mundo que fuera en la fiesta de la Pascua porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces debemos entender que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá ahora al hacerlo estaban ellos cumpliendo el decreto de Dios al acceder precisamente a eso que les estaba diciendo el Señor Poncio Pilato miren por todas las maneras quiso evitar crucificar al Señor Jesús y finalmente no pudo finalmente lo entregó a la muerte por eso dice Hechos 4 27 al 28 luego de que los acontecimientos han sucedido en lo que dice el apóstol porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús a quienes ungiste a quien ungiste perdón y nombra a quienes se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo pero Herodes no movió un dedo para que Jesús no fuera muerto Poncio Pilato aunque intentó muchas cosas finalmente lo entregó a la muerte los gentiles fueron los que se burlaron de Jesús y el pueblo de Israel en pleno gritó crucifiquen como dice Hodge el acto será conforme al decreto de Dios pero serán los agentes los que actuarán de manera libre para que esa situación se suscite y aunque libres cuando actúen el decreto se cumplirá como el Señor lo había decretado a pesar de ser un acto libre Dios ya lo había decretado desde antes de la fundación del mundo en su actuar libre el agente termina cumpliendo la soberana voluntad de Dios ahora esto es lo que hace nudos en la cabeza de muchas personas nosotros hemos sido llamados a hacer filosofía ¿cómo es que estas dos situaciones pueden coexistir? hemos sido llamados a estudiar la teología y si se dan cuenta hoy les he demostrado eso que dice la escritura conciliar esos dos asuntos no hemos sido llamados a eso y yo les pregunto así como nosotros hemos aceptado el misterio de la trinidad no podemos aceptar este misterio maravilloso de cómo el Señor puede actuar en su soberanía y aún así no ir en contra de la responsabilidad y la voluntad humana yo puedo vivir con eso no sé tú pero yo puedo vivir con eso y le doy gloria a Dios aunque no lo entienda en detalle otra característica del decreto de Dios es un decreto inmutable es decir que es un decreto que no cambia nadie puede cambiar el decreto de Dios ahora siguiendo y tomando nuestra nuestra definición cuando hablamos de es inmutable tenemos que hablar de la diferencia entre determinaciones en el hombre y Dios muchas veces el hombre puede determinar hacer algo pero puede cambiar de opinión eso no existe en la mente de Dios el hombre puede atendiendo a diversas razones puede con frecuencia alterar sus planes posiblemente al planear le faltó seriedad o propósito o no entendió bien todo el plan que quería o pretendía alcanzar o le faltó poder para realizarlo miren el ejemplo que yo les acabo de poner con Adriana nosotros habíamos planeado tener hijos después de que ella se graduara o estaba operada había muchas situaciones queríamos disfrutar un poco más del matrimonio que sabíamos que los hijos iban a traer que estuviéramos pendientes todo el tiempo 24-7 de ellos entonces eso era lo que nosotros nos propusimos ese fue nuestro plan pero sucedió así no, no sucedió así dos años después un corto tiempo después de habernos casado dos años después llegó Elisa y fue lo más maravilloso que pudo haber sucedido pero yo no quiero que este ejemplo de sueño nos haga perder de vista el ejemplo que estoy planteando puede que el hombre cambie de planes puede que el hombre cambie el propósito que él ha determinado y a veces humanizamos de tal manera Dios que pensamos que también Dios actúa así ah, incorrecto así no actúa Dios Dios es inmutable y todo lo que Dios se propone lo cumple todo lo que el Señor ha decretado todo lo que el Señor se ha propuesto será así el hombre puede y con frecuencia lo hace alterar sus planes pero en Dios nada que se parezca a esto es concebible mis hermanos esto es importante entonces que nosotros lo tengamos muy en cuenta a la hora de pensar en los decretos de Dios a Dios no le falta conocimiento veracidad ni poder por tanto Dios no necesita cambiar su decreto debido a un error motivado por la ignorancia ni debido a incapacidad al ejecutarlo cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios esto también afecta y permea sus decretos su decreto tiene que ser también inmutable tampoco tendrá por qué cambiarlo puesto que él es Dios inmutable fiel y verdadero y como lo hemos dicho sabe entonces el decreto de Dios nunca será alterado nunca cambiará dice precisamente el libro de Job en el capítulo 23 el verso 13 y 14 pero si él determina una cosa quien lo hará cambiar su alma deseó e hizo él pues acabará lo que ha determinado de mí y Lucas 22 22 dice a la verdad del hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado el señor lo que ha determinado lo hará el señor no es incapaz de llevar a cabo lo que él decreto parece esto interesante mis hermanos romanos capítulo 8 habla de todo el proceso que vive una persona que es salva desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y es donde dice a los que antes conoció a estos predestinó y a los que predestinó a estos llamó y a los que llamó a estos justificó y a los que justificó a estos escúchenme bien glorífico saben cuántas personas que se van a salvar todavía no se les ha predicado el evangelio y por esa razón no les ha iluminado Cristo y por esa razón no han nacido de nuevo pero son elegidas para salvación y Dios ya habla de ellas en el libro de romanos en el capítulo ocho como que todo eso ya sucedió no porque ya haya sucedido no ha sucedido nosotros estamos viendo una película en tiempo real esto no es una repetición como decía Dante Gebel esto no es una repetición repetición nosotros estamos viviendo en tiempo real lo tremendo del asunto es que Dios lo habla en pasado porque su decreto es tan inequívoco y hay tal seguridad y ahorita lo que vamos a ver incondicional y absoluto que se cumplirá al punto de que Dios lo habla en pasado hay un punto de lo que les acabo de decir de romanos ocho que ninguno de los elegidos ha pasado por ese proceso que es la glorificación bueno solo Enoch y Elías pero el resto nadie más está glorificado bueno y nuestro señor Jesucristo obviamente pero es que nuestro señor Jesucristo es Dios entonces él está por encima eso entonces cuando hablo de que ninguno esa excepción de estos dos hombres Enoch y Elías nadie ha sido glorificado y lo tremendo del punto es que cuando Pablo habla de la glorificación dice a los que glorificó y lo habla en pasado no porque sea un evento que ya sucedió lo habla en pasado porque para el señor es un evento tan seguro que sí o sí se va a realizar seguimos con la siguiente característica del decreto de Dios y es un decreto incondicional y absoluto incondicional y absoluto bueno mis hermanos la ejecución del plan puede requerir requerir medios o depender de cierta ciertas condiciones pero entonces estos medios o condiciones también han sido determinados en el decreto de Dios el señor no solamente ha decretado lo que sucederá vuelvo y le repito se los he dicho como 10 veces en esta clase el día de hoy Dios no solo determina lo que sucederá sino que también determina cómo sucederá el señor no determina solamente él no solamente en su decreto anuncia el qué sino también el cómo y el cuándo una cosa impresionante estamos hablando de su decreto esto significa que no depende en ninguno de sus detalles de ninguna cosa que no sea parte de su decreto y este agrupado en el mismo decreto Efesios 2 8 dice porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios segunda de tesalonicenses 2 13 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de quien Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad podemos decir que el decreto de Dios es eterno es innutable y es exclusivamente del beneplácito de Dios exclusivamente del beneplácito de nuestro Dios finalmente vamos a estar ya cerrando estas características con un decreto libre hay otras características pero hablemos de estos el decreto de Dios es un decreto libre como así que es un decreto libre mis hermanos esto de qué se refiere que es libre esto se puede aún afirmar entendiendo que cuando Dios decretó no existía nada más sino él nada coaccionó nada ni nadie coaccionó a Dios para que Dios tomara las determinaciones que él determinó sus determinaciones no se vieron influidas por causas externas algunas que era por ejemplo lo que hablábamos en la desacertada manera que ven la presencia de Dios los arminianos donde dicen que Dios conoce a quienes va a escoger porque ve en el futuro que ellos decidieron tener fe en él o sea eso significaría que algo externo afectó que Dios decidiera lo que decidió y eso entonces lo hace dependiente de un actor externo de un agente externo y el Señor es independiente de su creación en todo en absolutamente todo Isaías 40 del 13 al 14 dice ¿quién enseñó al espíritu de Jehová? ¿o le aconsejó enseñándole? ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿o le enseñó ciencia? ¿o le mostró senda la senda de la prudencia? también el decreto de Dios es un decreto que lo abarca todo creo que esto lo vimos de alguna manera en la clase pasada el decreto de Dios lo abarca todo ¿cómo así que lo abarca todo? el decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo sea que corresponda al reino físico o al reino moral sea que se trate del bien o sea que se trate del mal incluye las buenas acciones de los hombres sus actos malvados los eventos contingentes los medios tanto como el fin la duración de la vida del hombre el lugar de su habitación etcétera mis hermanos al día de hoy yo no les puedo leer cada uno de estos textos pero a ustedes les va a quedar de tarea el poder va a ser y deleitarse de cómo estos textos nos afianzan en lo que acabamos de decir mis hermanos les dejo también otro listado maravilloso donde pueden ver precisamente eso como el decreto de dios lo abarca todo en todo quiero repetirles nuevamente incluye las buenas acciones de los hombres sus actos malvados los eventos contingentes los medios tantos tanto como el fin la duración de la vida del hombre y el lugar de su habitación esto es impresionante el decreto también es permisivo y aquí esta parte es muy importante porque este término permisivo no suena como muy agradable como así que el decreto de dios es un decreto permisivo bueno mis hermanos este término permisivo que el decreto de dios es permisivo en lo que al pecado se refiere este decreto se considera permisivo porque el señor va a permitir que sucedan cosas malas el señor va a permitir que sucedan cosas pecaminosas mediante su decreto dios volvió las acciones malvadas de los hombres en infaliblemente seguras sin que decida efectuarlas por medio de acción inmediata sobre y en la voluntad finita esto palabras más palabras menos significa que dios no hace que el hombre haga lo que hace cuando va en contra de la divina voluntad revelada nosotros no podemos decir que el hombre que dios le susurra al hombre que peque no dios no tienta a nadie eso no es así tenemos que tenerlo en cuenta pero tampoco podemos decir mis hermanos tampoco podemos declarar que dios no sabía que dios no sabía para nada que el pecado iba a entrar que dios no sabía todo lo que va a suceder porque eso atenta directamente contra su carácter y estaríamos diciendo que entonces él no es omnisciente y no sabe todas las cosas entonces cuando hablamos de que el decreto de dios es permisivo el decreto de dios está relacionado con todas las cosas futuras sin excepción el decreto de dios está relacionado con todo lo que es hecho a su tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo y esto también incluye el pecado y la maldad del hombre el propósito de dios afecta a todo grande o pequeño bueno o malo aunque debemos apresurarnos a afirmar que si bien dios es el ordenador y controlador del pecado no es el autor de la misma manera que es el autor del bien él no es el autor del pecado como es el autor del bien el pecado no podía proceder de un dios santo porque también negaría su naturaleza él es santo 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 el pecado no podía proceder de un dios santo por creación directa o positiva sino solamente por su permisivo decreto y su acción negativa se acostumbra hablar entonces del decreto de dios como permisivo en cuanto al mal moral se refiere cuando ustedes oigan a hablar del decreto permisivo de dios sencillamente está hablando que dios permitió que el mal entrara en el universo él decretó que el mal entrara entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta pero esto no es un permisivo pasivo que no está bajo el control de la voluntad divina no mis hermanos no hay tal cosa como una voluntad permisiva en la que dios permita que se haga algo que él no ha decretado aún todas las acciones malas que han hecho todos los seres morales en todas las épocas del mundo y todos los que están haciendo ahora y todas las que harán hacen parte del decreto de dios a él no lo toma nada de eso por sorpresa ahora eso es muy diferente que no lo indigne claro que lo indigna claro que en la copa de la ira de dios se está acumulando por la maldad del hombre ira para el día de la ira pero eso no quiere decir que el señor hasta el momento en que las personas pecan o actúan deliberadamente en contra de su voluntad el señor se entera él aún lo malo también lo decretó pero entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta es un decreto que vuelve absolutamente seguro los futuros actos pecaminosos pero en los cuales dios determina no estorbar la propia determinación pecaminosa en una voluntad finita el hombre es responsable de sus acciones y es por eso que se llama la permisividad en el decreto de dios porque dios no quiere que el hombre peque pero dios permite que el hombre peque porque aún en medio de que el hombre peque y actúe de manera pecaminosa se va a cumplir su propósito como puede ser eso miren la cruz miren calvario miren como todos los actos pecaminados pecaminosos llevaron al cumplimiento del decreto de dios en cuanto al plan de salvación pues será así en cada aspecto del decreto de dios que hemos aclarado que el decreto no solamente se refiere al plan de salvación sino a todos los eventos del universo desde que este fue fundado hasta la eternidad entonces mis hermanos el señor lo que hace es no estorbar la pro a la propia determinación pecaminosa de los seres morales el hombre es responsable de sus acciones miren los hermanos de jose los hermanos de jose tenían un plan pero en ese plan pecaminoso de en primera instancia matar a su hermano luego no lo terminan matando pero si lo terminan vendiendo y deshaciéndose de él por 13 años como en medio de esa actitud tan pecaminosa en contra de deshacerse de su hermano se cumplió la voluntad de dios él le dice luego a sus hermanos ustedes pensaron mal para conmigo pero dios todo lo cambió para bien así sucede en cada acto de maldad en cada acto pecaminoso dios permite que sucedan porque él todo lo tiene bajo control nadie se sale de la agenda de dios esa maldad no nace de dios dios la permite porque él tiene un propósito aún con esa maldad lo podemos ver en la cruz lo podemos ver en la vida de jose y lo veremos en cada una de esas situaciones yo a veces veo el noticiero y me desespero yo a veces veo como está de loco este mundo y yo digo señora salgo el señor ya lo está haciendo señor ya lo está haciendo que pasa que nosotros no vemos el cuadro completo y no entendemos muchas cosas no podemos ser precipitados mis hermanos porque el señor también en su voluntad permisiva conduce y sujeta los resultados de esta propia determinación pecaminosa a que su decreto se cumpla entonces mis hermanos lo único que podemos decir es que a dios sea toda la gloria a dios sea toda la gloria mis hermanos el propósito del decreto de dios mis hermanos es la gloria de dios la creación del mundo está diseñada para revelar la gloria de dios salmo 19 uno dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos isaías 43 7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice la salvación de los que eligió también es para su gloria para la gloria de su nombre efesios 1 6 dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado y romanos 11 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén entonces mis hermanos cuán agradecidos deberíamos estar porque todo esto que determinó el señor precisamente todo esto determinado por la bondad y sabidurías infinitas de dios lo único que puede causar en nosotros es alabanza y gratitud por sus decretos es por ello que sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados mis hermanos negar el decreto de dios sería aceptar un mundo y todo lo que en él se relaciona regulado por un accidente sin designio y por un destino totalmente ciego entonces que paz que seguridad que consuelo habría mis hermanos para nuestros pobres corazones y mentes que refugio habría al que acogerse a la hora de la necesidad y de la prueba ni el más mínimo no habría esperanza en la vida de los creyentes no habría cosa mejor que las negras tinieblas y el abyecto horror del ateísmo pero nosotros mis hermanos si creemos que detrás de todo esto está el señor y tiene el mejor de los propósitos mis hermanos detrás de todo esto está el señor y tiene los mejores propósitos ahora cómo podemos practicar cómo podemos tener aplicaciones prácticas de esta verdad que el día de hoy hemos estudiado al final esta doctrina lo que hace en nuestras vidas es humillarnos de nuestra soberbia y arrodillarnos ante la soberana voluntad de Dios humilla la soberbia del hombre quien cree que es dueño de su destino debemos temer a nuestro gran Dios al sabio Dios al poderoso Dios a nuestro amado Dios podemos confiar nuestra vida al Dios todopoderoso con plena confianza debemos alegrarnos de que Dios nos escogió desde antes de toda existencia debemos confiar en Dios aunque lo que percibamos sea muy adverso muy triste muy doloroso muy malo debemos recordar siempre que Dios no es autor del pecado pero que este no frustra los planes de Dios mis hermanos este tema es importantísimo a la hora de conocer el carácter de Dios de Dios de Dios Gracias.